Está comenzando el nuevo gobierno de Chávez y este nuevo gobierno debe ser el mejor gobierno de todos los que por aquí han pasado. Y para eso se requiere, diría Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. Si nosotros inauguramos una fábrica, puede ser de la mejor tecnología del mundo, y la dejamos como una isla en el mar del capitalismo, esa fábrica va a fracasar, se la traga el mar capitalista, porque se va a dañar una máquina y no la van a arreglar. Y si se va a inaugurar una fábrica, ¿cómo es que nadie pensó en la materia prima? Eficiencia político-administrativa, económica, productiva y calidad revolucionaria. Yo le deseo a Nicolás que de todo lo que hemos hecho en estos años, me parece que esto es una de las tareas más importantes, vitales para la revolución. Yo asumo mis culpas, pero cada quien se asuma las propias. Y repito, a los que trabajan conmigo, les ofrezco mi corazón y esta mano de viejo. Desde ti, Nicolás, trabajo, no tengo más opciones. Mientras yo tenga vida, salud, cuenten con que en esta etapa voy a ser sumamente duro con mi propia gente. Más duro de lo que he sido nunca antes jamás. Aquí, y creo que en toda mi vida. Operación, eficiencia o nada. Operación, eficiencia o nada.